Donde está la pelota es ahora mismo también, no solo, pero también en el tejado del Partido Socialista y de sumar, que tienen que aproximarse a las posiciones que defiende la izquierda plurinacional en el Estado por una razón de respeto y de consideración a determinadas consecuencias políticas que habría que haber sacado de estas elecciones generales. Es decir, no hay en el Estado español gobierno progresista sin apoyo de Cataluña y de Euskal Herria. En este caso, de las izquierdas independentistas y de ciertos sectores que, bueno, no le quiero poner adjetivos, por ejemplo, del PNV. Por lo tanto, nosotros participamos de una agenda que es, desde nuestro punto de vista, antifascista y antiautoritaria. Nos comprometemos con que en el Estado español no haya gobierno de la derecha. Ahora, en el Estado español tiene que entender, la izquierda en el Estado español tiene que entender que eso tiene una lógica contrapartida política. No estoy hablando de mercantilismo, estoy hablando de lógicas políticas. Y es, las agendas de las izquierdas plurinacionales o la agenda de la plurinacionalidad tiene que verse satisfecha también en este bloque de investidura.